muy buenas gente bienvenidos al canal nuevo episodio y fijaos tengo aquí toda la miel que he recolectado hasta ahora desde que compré las colmenas que hay unas cuantas cajas tengo esto bien llenito gente y como podéis comprobar está cayendo una que no veas madre la que está cayendo verás tú para ir con la furgoneta por ahí aquí sin cadenas sin nada me ha pillado una hostia de campeonato como se lo viera pero bueno vamos a la granja porque tengo también un poquito de queso que lo vamos a vender a ver dónde está el queso bueno creo que tenía también huevos pero luego lo vamos a dejar que tenía muy poquitos ya vendimos el episodio anterior y ahora vamos a venir a llevarnos el queso mira fijaos ha pasado frenada ciclismo como le cuesta frenar esto ahora aquí bastante bastante queso y por cierto de aquí todo este que quizás lo cargue también no lo sé si cargarlo no de momento vamos a enganchar el remolque la furgoneta y esa va a ser la primera faena de hoy vender cositas a ver es que quiero engancharlo bien sin que pegue tirón porque si no se me va a ir todo el queso a tomar por culo para ahí parece que no ha ido tan mal vale está todo sano y salvo así que vamos a coger este lo voy a meter también este que se te y creo que no es cuando más caro se vende pero yo que sé ya que vamos para allí lo vendo todo y ya está estoy ya casi sin leche he gastado toda en hacer el queso esto ya tampoco creo que haya que organizarlo demasiado es que el otro lo ido metiendo conforme iba pasando los meses cada mes cogí lo metía ya directamente al remolque pero este no porque esté más pequeño más puñetero y cuando metes más juntos empieza a buguear empiezan a dar saltitos y se cae todo entonces por eso este lo tenía aquí apartado pero ahora ya lo voy a meter aquí al remolque y no vamos a vender yo creo que vamos a sacar bastante dinero entre todo este queso más la miel oye yo creo que ni tan mal y después que vamos a hacer pues nos vamos a ir a comprar unos barriles de cerveza y vamos a sacar nuestra primera cerveza gt estarán contentos todos los del pueblo que va a tener cervecita fresca al bar y ya está probaremos a ver porque no sé cómo hacerlo sé que está la embotelladora para hacer pales o cajas y no sé muy bien no sé cómo hacerlo mira veis estos ya están aquí dando saltitos me cago en los malditos que esos que os quedéis ahí si no ya mete unos pocos y nos vamos ya directamente en total tampoco se necesite mucho dinero a ver tengo un préstamo bien gordo pero es por quitarme lo del medio porque si no se me acumulan y me sale lo de no se producen más palets y claro se me quedan las producciones paradas y todo lo vendo por eso para seguir ganando dinero a ver vamos a meter este aquí este se ha quedado muy mal ahí yo creo que por encima de los otros también me cabrían pero bueno un momento vamos a dejarlo por aquí estos pequeños yo digo son muy puñeteros eh mira que por cierto esto se mete aquí en el suelo se queda un poco bugueado pero bueno pero yo creo que por encima vale sí por encima me caben pues lo meto por ahí y listo y ha quedado unos cuantos eh vale menos mal que había cargado ya los otros porque si no luego también tengo que mirar a ver las vacas que están sin comida y me he quedado sin ensilaje de hecho tengo hierba cortada pero lo que no tengo es el hostia no me acuerdo cómo se llama el aditivo este que se le mete ahí para fabricar el ensilaje es que en este mapa creo que tenía un nombre así pues eso me falta así que iremos a la tienda compremos barriles y y un poquete un poquito de eso también a ver este bueno este lo vamos a ver no me cago en 10 ciclin la acabas de liar gorda no mi queso o lo bien organizado que lo tenía todo cago en 10 que de verdad ciclin de verdad macho la lías más con la mano que con que con la cargadora ojo que es difícil eh vale pues se me ha metido hasta debajo de la furgoneta no coja el carro vale bueno bueno ya estamos vale vamos con el último queso vamos aquí la que tengo aquí liada corre ciclin cierra la puerta corre vale le vamos a meter también las lingas que no sé si harán mucho pero a ver esto donde lo vendemos donde vendemos todo esto a ver que llevamos queso que es lo más valioso vamos donde se venda mejor el queso vale yo creo que al supermercado porque queso de cabra se puede vender supermercado también y que más llevo llevo miel donde está la miel tío donde estás imposible que no la veo aquí si estaba debajo del queso supermercado también vale pues vamos a etiquetar el sitio que ya no recuerdo bien como estaba de lejos lejísimos lejísimos ya no podías ir más lejos un día peor ciclín claro que sí a ver vamos a ver si damos la vuelta y nos vamos aquí con el convoy pues ya llevamos bastante queso con la tontería no no gira tío no me giraba nada va a ser un trayecto complicadito se prevé complicadito por las inclemencias del tiempo a ver esto si atajo por aquí no pero si atajo por aquí malamente me voy a meter por la otra carretera porque esto no es un atajo vale ya estamos en la carretera aquí sí que va bien la furgo yo creo que me voy a ir por carretera no voy a pillar así atajos de tierra porque es que si no yo creo que la vamos a liar vamos a hacer el drift seguramente si me meto por los campos así que vamos por aquí y lo dicho luego nos vamos para la tienda a comprar barriles de cerveza los vamos a llenar que espero que se paguen bien uy 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 que la lías que la lías ciclín que la lías si esto se aleja un poco la cámara casi que mejor espero que se paguen bien porque por lo caro que me ha salido la cervecería como no se pague bien me voy a cagar en todo encima es súper lenta o sea se me hace un embotellamiento las primeras fases de la fabricación se fabrica bien pero en las últimas ahí hay un embotellamiento tengo todo parado menos las últimas porque están llenas de producto pero lo producen muy lentamente luego iremos a echar un ojo a ver debe ser por esta de aquí vale en el momento no he perdido ningún queso es que otra vez que vine yo solo a vender queso se me salió alguno por la puerta estando cerrada y con las lingas puestas pero había algún queso revoltoso que se escapaba de ahí a ver era por esta si no recuerdo mal efectivamente era por esta y ahora era esto el supermercado Andy y había un muelle ¿estaba detrás o estaba en el lateral? ah este, este este era perfecto venga vamos a descargar primero el remolque ya que estamos no pero un biciclet aquí no hay nieve aquí no tienes excusa va a decir que lo has hecho mal o también lo he hecho mal tío ahí estamos venga venga a la tercera a ver dame mi dinero y ahora a ver si se vende así la furgoneta no sé si se ha llegado a vender ay mierda a ver vale se ha vendido todo pues no sé cuánto he ganado tenía 12.000 hostia que pastón pues he ganado bien me han untado bien de pasta a ver vamos a salir por aquí que yo creo que esta curva la doy perfecto y ahora nos vamos a ir a la tienda espera, espera, espera por aquí no has venido por aquí no has venido ha venido por otro lado la señora me cago en 10 que la liamos tenía manito sí había una manito en la tienda vale para cargar los palets eso me va a venir muy bien porque este remolque yo creo que no tenía autoload ¿verdad? no es que tengo un mod que algunos algunos remolques los convertí en autoload y no recordaba si era este uno de ellos o no pero no, no ya veo que no Dios que velocidad y los barriles pues no sé creo que había unos 200 litros de cerveza así que para llenar 4 barriles nos nos llegará y luego otra vez pues yo que sé pues ya lo compraremos de otra forma es que ahora me hace gracia probarlo en los barriles no me preguntéis por qué tengo ganas de llenarlos y luego para otra vez ya usaremos la embotelladora por cierto creo que me he perdido ah no, no, no voy bien si he venido por aquí he venido por aquí vale claro aquí está la mi granja eso es con la biogás y por aquí vamos a la tienda pues gana un montón de pasta que bien se paga el queso de momento lo que mejor maravilloso a ver vamos a venir por aquí y aquí yo creo que voy a abrir el remolque voy a meter los palets en el remolque o me lo llevo en la furgo no, quizás mejor en la furgo quizás mejor en la furgo sí porque así luego la furgo me la puedo llevar ah no pero si es que me da igual no, no, no aquí bueno me estoy volviendo loco yo solo aquí que los descargaré mejor creo yo luego a ver vamos a abrir esto lo ponemos en esta posición y vamos a ir de compras a ver dónde estás dónde estás aquí consumible puede ser esto qué es este, no agente de fermentación rápida la otra vez compré esto compré esto o compré otra cosa no recuerdo no, debí comprar eso vale debí comprar eso sí creo yo 2000 litros esto cuánto esto es carete a ver yo creo que un par de estos vamos a ver que es que no sé si si me entra o no a ver vamos a coger la manitú vamos a cargarlo al remolque y yo creo que dos sí que me entrarán no estoy seguro esto quizás es mejor cogerlo desde este lado bueno como va el limpia va a tope perfecto ahora sí que no veo nada hostia pero qué pasa aquí cuidado ciclic vale pues igual solo me cabe uno yo pensaba meter dos pero no lo sé bueno es que también si lo meto más luego cómo lo saco no vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así mejor es que si no luego no lo voy a poder sacar así que vamos a poner las lingas nos han puesto a lo mejor no lleva ni lingas esto yo he pensado todo el rato que lleva el linga no lo sé bueno en el caso vamos a soltar esto abrimos la furgoneta y nos vamos a comprar otro y aquí me cabe otro y los barriles perfecto a ver consumibles donde estás aquí vamos a comprar otro más y luego los barriles los barriles donde estaban estaban aquí míralos aquí de estos cuántos me compro uno es que compranlos así todo el rato dos tres vamos a comprar cuatro así perfecto me llevo cuatro vale vamos a ver si cogemos el otro que nos queda lo quitamos ya lo metemos detrás y luego como los barriles yo creo que se podrán coger con la mano yo creo que los puedo meter por la puerta lateral a ver vamos a calcular un poquito mejor que antes el aldeado ciclín vale yo creo que si no va tan mal ¿no? vale vamos a bajarlo eso es guardamos aquí la magnitud esto de tener una magnitud en la tienda maravilloso es maravilloso ¿y esto qué? vale si lo puedo coger pues esto lo he hecho aquí delante ahí está pues son gordotes estos barriles ¿cuánto les entrará? no sé si eran los típicos barriles de 50 litros o es que aquí tienen más capacidad ahora lo veremos ahora lo vamos a llenar perfecto pues nada nos vamos otra vez cargaditos hemos ido cargados volvemos cargados aprovechando bien el viaje bueno pues no hemos tenido ningún disgusto yo pensaba que íbamos a tener alguno pero no la verdad es que por carretera se conduce bastante bien ah como te salgas al campo date por jodido la fragoneta estaba de la ala ni gira ¿qué hago primero? igual descargamos descargamos ya el fix fermenter este para el ensilaje igual si pongo la furgoneta al lado me lo cogerá tengo que mirarlo a ver claro porque si lo coge y no lo tengo que bajar pues mucho mejor por cierto tengo aquí los caballos que se están empezando a reproducir que los iba a vender pero los voy a dejar voy a dejar porque si me salen otros seis potros perfecto y una vez que salgan ya si eso los vendo los vendo los llevo ah bueno no los llevo a ningún lado porque lo del cuero no lo tengo pero los puedo vender pero eso sí cuando ya han tenido potros entonces ya me quedo con los potros cuidándolos otra vez y listo es que cuidar a tantos caballos y se reproducen mucho no me gusta mucho hay que sacarlos a pasear y todo y si tienes tantos es un poco lío vale esto parece que no me lo coge vamos a ver si abrimos aquí abrimos lo coge no tiene mucha pinta vale pues vamos a separarlo y lo cojo con el tractor voy a coger las uñas ah por cierto el tractor está aquí vale pues entonces me quedo aquí si no no voy a poder salir veamos con el yondir cogemos las uñas y lo sacamos y listo uy 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 ciclín matina vale pongo un poquito las uñas en posición vale ya estamos vale creo que voy a tener que separar un poco la furgoneta está demasiado pegada a ver la separamos ahí vamos a soltar el carro y ya me pongo también con la furgoneta al lado y así a ver vamos a abrir y así ya descargamos los dos de una vez vale listo vale pues no lo había hecho en la silinga se me había olvidado a ver que el tractor es más grandote y es más complicado maniobrar ponen así la cámara desde arriba por lo menos para ver que voy recto vale a ver es que no recuerdo igual había que echarlo encima porque esto ya le eché una vez esto como se pone tío donde se ponía yo esto es que me acuerdo uy 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 cuida cuida lo quiero dejar aquí al lado a ver hombre no no saltes no lo coge no lo coge tío pero esto por donde nadie se lo echaba yo a ver si me he confundido el producto no no creo no no entiendo por donde eché yo esto a ver voy a usar el modo de la fuerza por aquí tampoco a ver eso ha vacío algo es aquí es aquí vale bueno pues vamos a hacerlo ahí vamos a hacerlo Vale, ahí me lo vacías, ¿no? Eso es, ahí se está vaciando Perfecto Es que algunas cosas tienen ahí Son un poco puñeteras, ¿eh? Para llenarlas Tienes que darle en un sitio específico, si no No se llena, ¿eh? Vale, vamos a descargar el otro Uy, ahí no va bien, Ciclip Ahí no va bien, ahí te cargas el piloto A ver Es que es muy grande el tractor, ¿eh? Lo suyo es usar esta cámara al principio Por lo menos para encararlo Y ahora ya pongo esta Para no cargarme la furgoneta Pues tío, aún así la has pegado, ¿eh, Ciclín? Vale Vale, se está descargando Eso es Pues con que no se acepta, tío Pero ¿cómo con eso se acepta? Si lo estoy metiendo Cállate, hombre Pues nada Ya lo tenemos Una cosa menos A ver, el tractor Yo no sé si me va a hacer falta más hoy No lo sé A ver, vamos a dejarlo aquí de momento En el tejadillo Y ahora nos vamos con la furgoneta Otra vez Y ahora ya sí que nos vamos a la fábrica de cerveza Vamos a llenar esos barriles Vale, perfecto Vamos a atarlos La que está cayendo, tú Me van a tener que comprar una pala de estas Para el tractor, ¿eh? Para quitar toda la nieve Como estas que se usan para el ensilaje Pues una de esas Mismo me vale también Para despejar un poquito aquí los caminos Fijaos este cómo está A ver si el giro a tope Pues ahí ha girado Pensaba que iba a derrapar más A ver Vale, yo creo que aquí estamos bien Las eslingas Vale, ahora sí A ver ¿Dónde están esos barriles? Se supone que se llenan con esto, ¿no? Con este salchichón de aquí Vamos a dejarlos por ahí Para que no molesten Espero que esto funcione bien Si no, pues lo fabricaremos en palets O en cajas Pero en vacía gracia Probar los barriles A fin y al cabo Los productos ya estamos acostumbrados A llevarlos en palet Esto es más original Cervecita fresca Venga, vamos, vamos A ver Este ya Este va para adentro ¿Esto qué pasa? ¿Lo coge automático? Ahí está, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Ah, vale Hay que darle Toma ya Que le he hincado aquí Todo el salchichón A ver Vale, sí, sí Está bajando aquí en la pantalla Qué bueno, tío Qué bueno A ver Esto que 25, 26 Pues tengo esto aquí Con un montón de sacos Este debe estar parado Es que ¿Cuál es el problema que tengo? Que tengo un atascón Aquí Esto es El monstruo final Convertirlo en cerveza joven Aquí tengo atasco Si os fijáis aquí Esto está a tope Y esto Está distribuyendo ¿Por qué? Porque este está lleno Tarda mucho En convertir el monstruo final En cerveza joven Y aquí tengo un atascón Mira, ya se ha acabado esto 50 litros Vale 50 litros De cervecita Vale, pues entonces Puedo llenar 4 Venga Incale ahí El salchichón Métale cervecita Mira, fijaos Tiene aquí el nivel Esto está guapo Ahí va Mira cómo baja Cómo está bajando Está guapo Este nivel Vale Esto Es que esto No sé si irá a venderlo ¿No? ¿Eh? 50 Muy bien Oye, muy bien hecho el mod ¿Eh? Muy, muy bien hecho Qué maravilla Me gustan un montón Los detalles de esto ¿Eh? De la fábrica de cerveza Está increíblemente Bien hecha Y un mod Súper original Vale Pues vamos a operar Porque esto Esto cuando se vende Estamos aquí Donde estamos Cervecita Aquí Cerveza Ah, pues está en su precio máximo ¿Sí? Está en su precio máximo Pero yo creo que esto Vamos a esperar A tener alguno más Porque estoy viendo Que en junio Se vende prácticamente Al mismo precio que febrero O sea que igual Lo vendemos para junio Y llenamos toda la furgoneta De bidones de estos Y listo Mira Aún podría haber hecho uno más Vale Pues esto Lo vamos a dejar aquí Lo vamos con la furgoneta Y vamos a ver los animales Porque Yo sé que tengo Las vacas Hay que Ah, por cierto Que tengo que activar Lo del ensilaje No Ciclín Menos mal que te has acordado ¿Dónde está? Producción de ensilaje Activar Perfecto Necesitamos ensilaje Cuanto antes Aún no se les ha acabado la comida Pero sí que es verdad Que ya estaba en rojo Si no recuerdo mal Entonces Lo necesitamos urgentemente A ver La furgoneta Yo creo que la voy a meter aquí Vamos a meterla A reguardo Que está cayendo una Que no veas Y vamos a ver A la vaca A ver ¿Qué necesitan? Ese remolque lo restablecí Y se ha quedado ahí Qué vago soy Madre mía Qué pedazo de salchichón de caca Que tienen aquí estos animales Es que de verdad Malditas vacas Me las han vendido Con el spinter dilatado Tío Están todo el día ahí Cagando Qué pasada las vacas Tienen ya cansado Vale Estas Algo de amor Necesitan Y las vacas Que ensilaje no tengo No tengo ensilaje Y tampoco Bueno Y lo demás Ya no nos hace falta Solo es un poquito De ensilaje Vamos a ver las cabras Las cabras Sí que necesitarían hierba Necesitarían hierba Así que se la vamos a ir a dar Vamos a soltar esto Cogemos los pinchos para pacas Y nos vamos a alimentarlas A ver que no Estoy viendo absolutamente nada Ahí estamos Y el pi Ah vale Ese es justo el que está encima Perfecto Vale Vale pues vamos a ver Las ovejitas Que no veáis Bueno ovejitas no Las cabras Cómo crían estos animales De verdad Son fornicadores natos Crían que no veas A ver que creo que tenía Por aquí unas pacas Que hice Sí eso es Cogí la empacadora grande Me hice aquí unas pacas Que para esto me va bien El único problema Es para Cuando tenía los caballos Ahí dentro Y los conejos Sí que era más problemático Pero a estos sitios Como puedo acceder Con el tractor grande Pues por eso no he querido Vender la empacadora Más grande Porque me va Me va muy bien Para esto Vale vamos a venir Por aquí Al sitio este Donde están aquí Todos los viciosillos Y viciosillas Fornicando todo el día Oye esto ¿Por qué no me lo estás llenando tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me lo llenas? ¿Qué pasa? Que lo tengo que soltar ¿En serio? Vale Paja Yo creo que también necesitan Una vez Soltamos esto aquí Y paja Y luego agüita también Venga Vamos a echarle de todo Baja para que estén bien calentitas Yo creo que voy a tener que empezar A llevar aquí algo al matadero ya Si no esto se me va a descontrolar A ver Supongo que esto Habrá que soltarlo también Ahí estamos Y agua A ver ¿Cómo van de agua estos animales? Bueno Me haría falta hacer un par de viajes Venga Vamos a hacer Aunque sea uno Con el bidón No Cuidado Ciclí Espabila Listo Vale Vamos a hacer un viaje Con el bidoncito Simplemente Y apañado Con eso ya Tienen par tirando Y a ver si puedo fabricar Rápido el ensilaje Por cierto Este remolque Yo creo que me lo voy a llevar de aquí Lo tengo aquí en medio Que lo restablecí Y se ha quedado ya No Y ya que voy Para la zona de la maquinaria Me lo llevo Veo Aprovecha el viaje Vale Este lo metí Aquí Que mal lo estás haciendo Ciclí De verdad Al final te va a quedar recto Pero lo estás haciendo como el culo Bueno Recto, recto Tampoco he quedado Pero bueno La culpa es de la nieve Por supuesto No va a ser mía Espera Que tengo que seleccionar Ahí Que tenía Puesta la pinza entera Vale Listo Pues vamos a meter el tractor En algún garaje Y manera de nevar Tío Que pasada Uy va el carro este Se me ha olvidado antes Bueno Ya lo recogeré No sé dónde ponerlo Igual me lo llevo otra vez Donde los quesos Lo que pasa es que ahora no tengo leche Ahora eso va a estar bastante parado Vale Y ahora necesitaría Echarle un poquito de agua A las cabras Le voy a hacer un viaje Y listo Hostia El modo de la fuerza Tío Que me lo había puesto antes A ver Ahí estamos Venga Voy a conducirlo con el volante Aquí Mi carrito O a ver Esto hasta que llegue Y en manga corta ¿Os habéis fijado? Soy un valiente Gente Vale Está bastante cerquita Eso sí Tampoco vamos a tardar mucho Venga Venga Vamos ciclín Espabila Que en invierno También hay que hacer ejercicio Que si no Luego se acumula Todo Toda la faena Para hacer Acción bikini Y no puede ser Hay que empezar En invierno ya Ahora con la pasta Que tengo No sé qué hacer Yo creo que voy a amortizar Parte del préstamo Porque sí, sí Es tan grande Que ya puedo Pabilar con las misiones Ya me puedo hacerlas Como un loco Si no me van a comer Los intereses Tengo que quitarme eso Cuanto antes Así que Yo creo que lo voy a amortizar Y listo A esto Con meterle aquí Un poquito Yo creo que Más que suficiente Ahí estamos Pues nada Gente Yo creo que Vamos a ir dejando Por aquí Este episodio El siguiente Así que nada Espero que os haya gustado Un fuerte abrazo Y nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias.